La Epístola Universal de San Judas Judas, Capítulo Único Judas, siervo de Jesús el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, y conservados en Jesús el Cristo. Misericordia, paz y caridad, o sea multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que sólo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor, Jesús el Cristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente, la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. De la misma manera, también estos engañados soñadores, ensucian su carne, y menosprecian la potestad, y vituperan las potestades superiores. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo, «El Señor te reprenda». Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas como bestias brutas. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y han venido a parar en el error del premio de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones. Estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternamente, la obscuridad de las tinieblas. De los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí, el Señor es venido, con sus santos millares, a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus malas obras, que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras, que los pecadores infieles han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor, Jesús el Cristo. Como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, son como animales, no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, Jesús el Cristo, para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo. Mas haced salvos a los otros, con temor, arrebatándolos del fuego. Mas con esto, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada, de tocamiento de carne. Aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén.